Vale, por aquí parece que no tenemos nada Pues no hay cristal, ¿eh? Por aquí Seguimos explorando a ver si vemos el cristal ¡Hola! ¿Dónde va, chav? ¿Yo qué he hecho? Si no he hecho nada Ya está, me mata, me mata, tengo el hueso roto Me va a matar, me va a matar, me va a matar ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo a Destroy Dinoserie, continuamos con nuestra Nueva serie, continuamos con aventura, primero de todo Muchas gracias a todos por el apoyo en el primer episodio Muchas gracias por todos los likes, recordad darle like al vídeo Para apoyarlo, comentar cualquier cosa que veáis Cualquier consejo que queráis sobre el mod Y muchísimas gracias en general a todo apoyo que ha recibido el vídeo Que ha sido brutal, muchas gracias a todos, de verdad Continuamos así, continuamos dándole caña a esta serie Si bien la cosa se ha complicado un poquito Bueno, se complica siempre un poco Ha llegado, mientras estaba, bueno Llevo aquí como 10 minutos simplemente aprendiendo engrams Porque tenía 40.000 engrams pendientes Esto es brutal, y todavía he dejado Algunos sin aprender, ¿eh? Porque vamos, mira, se han omitado hasta algunos, pero vamos, es que Tiene una cantidad de engrams pendientes Brutales, bueno, pues eso, mientras estaba Aprendiendo los engrams ha llegado un doto asesino Ha inflado a pegarme hostias Bueno, a mí no, a la casa Han atacado a mis dinos y se han acabado en troll Yo he pensado que lo había perdido todo ya Porque se estaban pegando de hostias ahí como panes, ¿sabes? He picado la cantidad de... Uy, una min wipe Tiene una min wipe Oh, 25 gemas Madre mía ¿Por qué no se puede aprender? Eternal World Bench Ah, tengo que aprender otra cosa antes, vale Pues eso, que he estado aprendiendo todos los engrams que he podido Quitando un poquito esto para limpiar un poquito los engrams Se vive todo Hay botis para cambiar el sexo Para que vuelvan a criar de nuevo Es brutal la cantidad de cosas que se puede hacer con este mod Y la cantidad de cosas que hay pendientes, ¿no? Y la cantidad de bichos que hay Es alucinante Bueno, y como veis me cae todavía muchísimo más engrams por aprender O sea... Paso a paso, tíos Me cae todavía un montonazo Pero es que ya estaba cansada Vale, pues diréis, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a salir a domesticar algo Tenemos que seguir Objetivo número 1 El objetivo número 1 tendría que ser el pillar este drop ¿Se va a caer ya? No ha caído todavía El objetivo número 1 tiene que ser clara Por cierto, mira, tengo otro IQs que ha salido aquí al lado Lo he domesticado mientras estaba aprendiendo los engrams Y casualmente, mira, me hacen mate boost Con lo cual han podido criar En 55 minutos tenemos un nuevo IQs Así que más o menos, pues mira, eso que hemos ganado Lo primero que voy a hacer Y diréis, ¿qué vas a hacer, Code? Pues voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? Vale, ya lo sé He aprendido antes una lección importante Y es que tengo que hacer una barrera de pinchos Aunque sea básica, ¿vale? Diréis, Code, eso es una zona de spawn ¿Te vas a quedar ahí? No, nos vamos a ir al Redwood a vivir Completamente Es muy grande en Valguero Y me apetece bastante vivir en él Así que vamos a vivir a... Para cambiar un poco en esta serie Nos vamos a ir al Redwood La cosa más difícil de todo esto Es el tema de... A ver cómo nos la apañamos Para llegar hasta Tizanos Que está allí Está lejos, ¿vale? Además el Redwood es gigantesco No voy a ponerme en la entrada Y encima que la dificultad de... De cómo funciona el Redwood, ¿no? Por lo menos hasta ahora Siempre ha sido una zona de spawn muy complicada Y no nos ha dado nada bien Vamos a pillar bastante maderita un momento Vamos a hacer pinchos ¿Para qué quieren los pinchos? Pues voy a hacer un perímetro El dodo ese que me atacó casi me revienta de nuevo Y no me hizo mucha gracia Ver cómo me reventaba la cabeza Sin yo poder hacer nada Simplemente por la flojera Y no por unos pinchos Así que vamos a poner unos cuantos pinchos Y me voy a asegurar Que eso no nos vuelva a pasar más, tíos Hemos subido muchísimos niveles Gracias al leveo de cazar a Dinamarca 667 niveles en el primer día La verdad es que ha sido brutal Y hoy el objetivo Aparte de encontrar, domesticar algo O lo que sea El objetivo tiene que ser Cristal Nos hace falta cristal Para sacar el Super Spyglass O el Spyglass O lo que sea Porque necesitamos el Spyglass Para poder controlar un poco Los vinos que tenemos cerca Etcétera, etcétera Y eso sin el Spyglass Lo tendremos Súper chungo, ¿vale? Así que nada Vamos por acá Vamos por ahí Ahí estamos Vea, quitamos toda esta basura Muy bien Y nos llevamos aquí Pues por eso Unas cientos de fibra Yo creo que con esto Tengo bastante Es que no me acuerdo Cuánto pide la Pico, ¿eh? La verdad La cantidad de vegetación Que hay en Valguero Y luego al final De fibra es muy poquísima Es brutal como tanga esto Vale Estas plantas, quiero decir Estas plantas son una trampa Porque esto en verdad Luego no tiene casi nada ¿Sabes? Está todo vacío prácticamente Es brutal Vale A ver, ¿qué he hecho yo? Vale Esto, esto, esto Mira, tengo una poción ahí No sé de qué es Esto es... Ah, mira La sangre se me está estropeando Tranquil Vale, tengo mil de madera Mil de madera Más la piel que tenemos Allí en base Debería de valernos Para craftear lo que necesito Tampoco quiero Lo comento ya antes de nada El tener 40.000 dinos Antes de mudarme Porque si no La mudanza es mucho más complicada Vamos a acercarnos al drop Por cierto La mudanza obviamente Es mucho más complicada Y más difícil Así que la cosa es No tener demasiado Para que la mudanza sea cómoda Igual que hicimos en el episodio De Isla del Dolor Y cosas así No tiene que ser una cosa más liviana Que sea cómodo de llevar Y que sea cómodo de hacer Vale, a ver A ver si me toca algo Guay de este drop Tío Depende un poco de la suerte Bueno, un set de armadura No me viene mal Pero el resto va a la basura Vale, no quiero Para lanzar foundation Vale El set de armadura Pues me lo guardo Pues por lo menos Tenemos un set gratis de armadura No está mal El EQS este está capado En velocidad hasta el infinito Y más allá Que lento es Que raro, ¿no? Que es muy lento El tercer dato no lo es tanto Pero es que el EQS Tío es brutalmente lento Alucinante Vale Vamos a hacer Vamos a hacer las picas Picas Podemos hacer 22 Podemos hacer 17 Vamos a hacerlas todas Perímetro a lo que es la zona de la base Para asegurarnos Que no nos partan la cabeza Cuando nosotros no estamos pendientes ¿Vale? Que ya me ha pasado antes Mientras estaba perdiendo los engrams Y dos veces no puede pasar Los dodos Hay un dodo de color rojo Tío Que no pone alfa Tiene una mala hostia Que flipas Y no le caigo nada bien Y como él no me cae tampoco bien Antes de ya Pues pongo los picos Y así me aseguro Que por lo menos Parte de lo que es la base Está segura Ahora llega el dodo Le pega dos castañazos A estos pinchos Y me los revienta todo ¿Vale? Cosa que es bastante posible Pero normalmente en Ark Los dinos suelen tender A ignorar un poco ¿Vale? A lo que es la... La historia O sea, la construcción Vale No sé si es buena idea Que se vincula ahí Porque aquí se va a quedar ahí pillado ¿Se mete dentro? No, no se mete No, no molesta dentro Perfecto Nice Así aprovechamos un poco el muro A ver si aprovechamos un poquillo esto Y ya está A ver, tampoco me voy a complicar Uy, que sombra más rara se ha hecho ahí Tampoco me voy a complicar la vida en excesos Esto es simplemente porque Los dodos asesinos estos no llegan Es que ya van varios Que me han pegado una paliza Y no quiero más palizas, ¿sabes? O sea, estoy bien así como estoy No quiero más Así que con dejar Yo creo que este huequecillo Debería de valernos, ¿no? Digo yo Vale, vamos a meter el tercerato para adentro Es que no sé si salgo en el tercerato Es que el tercerato es mucho más rápido que el otro Tío, no, me voy con el tercerato ¿Qué dices? ¿Dónde vas? ¿Cuánto sube de velocidad de muro? Ah, pues mira, pues sube Mira, un 5% más Es lo peor Subir velocidad de muro Hay pociones para resetear dinos, ¿eh? O sea, diréis ¿Cómo de qué estás haciendo? Hay pociones para resetear dinos Para configurarlos como tú quieras Y dejarlos como tú quieras Así que no es problema El probar y testear distintas configuraciones Otra cosa que sí que necesito Es el clay, ¿vale? O sea, arcilla Arcilla me vendría genial Por cierto, tengo guantes puestos, tío ¿Tengo ropa? Sí, tengo la ropa entera puesta Dardo eterna también que tenemos Bolas, hacha La hacha la tengo aquí Que la tengo esta Quito esto de aquí Lo dejamos aquí Y dejo aquí la madera y dejo esto Vale, vamos a salir a ver Si encontramos lo primero Objetivo número uno Eh... Cristal Cristal, ¿vale? El cristal a nosotros ahora mismo es vital Este tercerato no le voy a pillar mucho cariño Porque ya os digo yo Que cuando yo esto salga Y vaya por... Este tercerato tiene un problema Rompe todo el farmeo No me gusta No me gusta porque este tercerato Supone un problema Este tercerato va a romper todo el farmeo Tío, me va a dejar sin farmeo No hay una forma que sea disable No sé si podré desactivar esto Es que si lo desactivo No farmeo nada, ¿sabes? Y quiero farmear Vaya de camino para allá Que me vendría genial, por cierto Es que este tío rompe todo, ¿verdad? A ver Es que rompe los árboles y rompe todo Espérate, espérate Esto no me gusta porque esto Me va a dejar el mapa pelado Me va a dejar el mapa peladísimo, tío Disable item collection Disable item collections A ver ¿Me quedo rompiendo? Seguimos Creo que hace daño en área Simplemente de movimiento Disable Lo partimos igual Este tercerato es el destructor del mapa O sea, yo me imagino Si abro el servidor al público Yo me imagino Aquí todo el mundo 30 o 40 personas usando terceratos ¿Vale? El mapa pelado Sin ningún árbol Ni una piedra Ni nada, ¿sabes? O sea, esto va a ser brutal Yo me voy a jugar solo ¿Para cuál? Oh, espérate Mira, mira Es que nos cargamos todo, tío ¿Qué me estás contando? Iba a mirar a ver Qué nivel tiene Me pone nervioso Lo dejo allí, ¿eh? Me pone nerviosísimo O sea, es que No puedo andar Mira, mira Parto todo Es que mira, mira Me tirando todo, ¿eh? No dejo No puedo, tío Me pone nervioso El tercerato de eso No puedo, no puedo Es muy heavy Disable Disable Harvest Enable Enable Vale, ahora sí No, más que nada Para irnos con la Eso sí que lo necesito En narcótico, ¿vale? Para los narcóticos Aquí hay una flecha del mod Que pide solamente Narcoburries Y no sé qué más Y bueno, ya que vamos Pues la vemos No puedo llevar Este tercerato, ¿vale? No lo voy a sacar Mira que este es más rápido Que el EQ Mucho más cómodo Para mí de manejar Pero es que fíjalo Lo que estoy haciendo Estoy haciendo un destrozo Por completo, tío O sea Esto es brutal Pasamos de dos vertientes Por un lado Tenemos dejado un tercerato Que farmea O sea, rompe todo Ahora pasamos a un EQ Que ni siquiera farmea plantas Sin la vida ¿Qué haces? La animación no era Vale Menos mal que se la ha cortado No podemos ¿Has salido ese estego Así por la cara y al lado? ¿En serio? Vale Objetivo El metal Vale, necesitamos metal Sí o sí Hay metal Necesitamos cristal Bueno y metal Así que el objetivo Número uno de hoy Es conseguir eso Si encontramos algo Para domesticar Pues lo hacemos Si tenemos algo guay No lo llevamos Pero ahora mismo Mi objetivo número uno Es conseguir recursos, tíos Necesitamos cosillas Para hacer cosillas ¿Aquí puedo subir yo a algún lado? O esto es en plan Troleo A ver Me he cargado el captor ahí Por la cara Es que ¿Sabes lo que pasa? Si le pego a eso Me voy a cargar No solamente el captor Me voy a cargar todo ¿Sabes? O sea Me podría venir bien Porque en esta caseta Estoy seguro Hay pelas y demás Mira, 500 de madera Me llevo por la patilla Y ahora me lo cargo Directamente Este captor también Y este también Vale Creo que por aquí podemos subir ¿No? Sí, juraría que por aquí Sí que vamos a poder subir Subimos por ahí Vamos a ver que nos encontramos Tenemos 12 nivellitos Va todo a daño Puro y llanamente Este pegue Sopa pues como un campeón Eh, 174 de cemento Ya del tirón Muy bien Me viene genial ese cemento De hecho tendremos que farmear Más cemento De hecho se da paso Más peso Más velocidad Aquí el personaje No le subo prácticamente vida Vale Aquí el one shot Es automático Si me quedo sin armadura Con lo cual No me sigue para nada Tener mucha vida ¿Vale? Vale Aquí tenemos un estego Un estego de color rosa Otro estego de rosa Vale Tenemos wallirrinos Tenemos entrosaurus Y una caseta de castor Esta sí que la vamos a saquear Yo lo siento por los castores Tío Son gente súper guay Pero yo necesito esto Así que Lo siento Por mi colega castor Tío Me cae súper bien Pero No puede ser Así que la vida es muy dura Mira Lo bueno de esto Es que partes una Vienen todos los castores cercanos Y ya te quedas aquí parado Los limpias Y listo Mira 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 Quiero ver cristal Tíos Vamos a buscar cristal No sé si tirar Para aquella dirección Tío Allí está el pantano Allí 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 a la derecha No sé Vamos a mirar primero Estos estegos Que son así Del color extraño Estos seguramente Salgan del mod No sé lo que es Pero bueno Tiene la cara roja El wallirrino Sí que tiene la cara roja El wallirrino A ver Este Estego es un Ah no Pues un estego normal Ah no No es un estego normal Me da cosas del mod Tío ¿Y ese loot? Tío Tan extraño Hola amigos Hola amigos Sorpresa Han visto La cosa motiva Han dicho Para allá que voy Mira Un hacha Manda un hacha Del eternal Muy bien De las buenas Genial Tengo unos pantalones De estos Un sedative Mira Tenemos un sedative Ya Vale Está huyendo este tío Pasan de mí Sigamos plorando un poco A ver que nos encontramos 18 nivelazos más Le damos aquí más caña Eh colegas Eh 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 Vale Allá lo llevas Toma En la boca Es brutal Como ha pillado Colega Vale Cristal Tío Cristal ¿Dónde podemos encontrar Cristal en este mapa Colega? Luego Cuando te despistas Tiene 200.300 Cristales Por todos lados Vale Pero La verdad es que A veces cuesta muchísimo De localizarlo Eh Ese de Odicurus Es normal Mira Denonicus Aquí tenemos A ver El Denonicus Aquí sobra un poco Porque la verdad es que aquí Si os soy sincero Esto es un animal oficial Y esto aquí no pinta nada Vale Adiós Si no un caballo Le he pegado 12.000 Un Denonicus Pues como Ya está ¿Vale? Ahí lo habéis visto ¿No? Como ha quedado el Denonicus Molaría muchísimo Es un animal que bueno Para oficialidad Pues tiene su gracia Pero cuando tienes un modo Tiene un modo de Dino Este bicho Pues queda para esto ¿No? Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ya está Listo Vale Me bajo de aquí Oye Le he pegado 700 ¿Eh? Poca broma ¿Eh? ¿Por qué huyes? ¿Qué le ha pasado tío? No entiendo bien por qué ha huido ¿Eh? 360 Tío ¿Dónde habrá cristal aquí tío? La verdad es que no tengo ni donde podemos tener cristal Yo pensaba que por esta zona de aquí vamos a tener cristal Si no Tiro para allá un poco No sé Supongo que allí Esta zona que es más árida Yo hacía Recuerdo haber visto por esta zona Alguna que otra piedra de cristal Así suelta ¿Este Odicurus es normal? No Este no es normal Este Odicurus no es normal Voy a probar A ver Vamos a darle caña con la Coz Eterna en Dodicurus 400 ¡Hola, hola, hola! ¡Que me ha enganchado el eco, un loco! ¡Que me ha enganchado el eco! ¿Pero de dónde vas? Vale Me ha dado aquí unos botas Unas botas inmortal, ¿se llama? Immortal Flagbox Vale, perfecto ¡Una Cross gratis! ¡Sí, señor! Una Odd gratis ¡Sí, señor! ¡Muy guay, eh! ¡Lud, luz! ¡Lud gratis! Es lo que a mí me gusta siempre toda la vida El tener luz gratis Es lo mejor ¿Cuánto ahorita ahí me lo pongo? Y listo Vamos para allá Vale, de momento no me puedo quejar No está en la voz No está saliendo la cosa medianamente bien Menos el tema del cristal Lo demás está saliendo perfecto La verdad es que no sé dónde tenemos Los nodos de cristal en Valguero O sea, esto es un poco En plan YOLO Y a ver qué aparece Así que voy un poco Un poco no Voy totalmente a ciegas No tengo ni idea Dónde habrá cristal en Valguero A ver Si me tocase un pico O consiguiésemos un pico A mí ya tenemos otro estego De esos que da loot Que la verdad es que no sé Por qué da loot Pero da loot Otro Dodiculus Elemental Que este sí que va a caer Obviamente Este Dodiculus tiene que caer sí o sí Porque este Me he dado cuenta Que mola un montón El loot que da Ahora sí me lo ha cargado No me ha dado loot Tío No me ha dado nada No sé por qué están huyendo Estos estegos Pero voy a ir para allá A este me lo cargo Muy bien Me ha dado Mira Un gancho Eternal Glamping Muy bien Está para engancharme yo solo ¿No? Supongo que eso será permanente A ver Voy a pasar todo el loot Este guay Para mi inventario Porque si no luego Se me va a olvidar ¿Sabéis? Si es lo que va a pasar ¿No? Unas botes 225 de armadura Brutal DNA Tenemos también sangre Tenemos esta que Que Ah vale Dura tres veces Ok Todas las pociones estas O guantes Y ya está Los demás Los podemos dejar aquí Seguimos buscando tíos A ver Nos cargamos todo esto Me ha dado un montonazo De loot a los bichos Creo que la tabla de loot Está cambiada ¿No? Para adaptarlo al modo o algo Porque creo que están dando cosas Que no te corresponden A los bichos que estoy cazando No veo A un estego dando flechas Y eso Y me lo está dando También veras Si tiene modificado Porque me está dando Hasta Me está dando Si os ponéis A pensarlo Me está dando Por ejemplo Mira ¿Viste el de El hielo Andando hacia atrás? Que guapo Bueno bueno Me he tenido que poner Equipo del desierto entero No he podido poner Mira que me moría Me moría Por temperatura Tíos Brutal Vale Por aquí parece que no tenemos nada Pues no hay cristal Por aquí Seguimos explorando A ver si vemos El cristal ¡Hola! ¿Dónde va chav? ¿Yo qué he hecho? Si no he hecho nada Ya está Me mata Tengo un hueso roto Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me mata Me mata Me mata ¿Y otro hueso? Vale Ok No, no, no Viene para acá Viene para acá Viene para acá Me ha pegado una paliza En un momento ¿Dónde vas? Vale Pues seguimos buscando cristal Y ahí estoy viendo Un telicinosauro De color muy raro El otro día lo vimos Llega un montonazo Lo que pasa Que estando yo con el caballo Me da un poco de cosa A acercarme a él No es por nada No es por el caballo El caballo no va a morir Creo yo Pero es que no sé Lo que hace este tío De color verde No sé siquiera Cómo se domestica Mmm Dios que coñado ¿Lo intentamos tío? ¿O qué? ¿Lo intentamos o qué? No sé lo que hacer Voy a ver agua aquí Un momentito aquí al lado Vamos a acercarnos Por agua un momento Tío, es que estoy chisísimo Y me ha dejado la Oye, oye Que ha venido Que ha venido Que ha venido Para acá Ya está Oh, dormido ¿Qué haces este telicino? Oh, dos, dos ¿Cómo? Oye, estoy lleno de púas ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo púas? Si tengo Telarañas No, no Son púas Son telarañas, tío Ostras ¿Y cómo salgo yo de aquí? Vale Estoy jodido Vale Estoy súper fastidiado Vale, vale Espérate, espérate Vamos a centrarnos aquí A ver Lo primero Vale ¿Este tío le ha bajado la comida? No le ha bajado la comida Vale Eh... ¿Comerás coco? Vale Come, come, come Está comiendo, eh Come Esta gente come con el estómago lleno Son unos cracks ¿O no? Sí Uh Muy bien Voy por agua, eh Voy por agua Porque me voy a quedar tiso Ahora me revientan por el camino Pero bueno Nunca lo sabré O sea, tengo que ir por agua Es que necesito agua Lo bueno del telicino Si pillo ese telicino Es que es un buen animal de farmeo ¿Sabes? No está mal Tengo que hacerme una... ¿Tú qué haces aquí? ¿Y tú cómo has venido solo Si no podías cruzar? ¿Por dónde has venido, tío? No Vuelas Tú saltas o vuelas Se ha domesticado el telicino ya Se ha domesticado el telicino Oh, qué pasada Que rápido se domestica esto, tú Ok, ok, ok Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué eres? ¿Cómo te llamas? Eternal telicino Eternal telicino 80.000 de vida Me llevo mixto 83.000 de vida Y... Crafting skill ¿Por qué tiene este tío crafting skill? Saddle, costume ¿Por qué tiene este tío crafting... No tiene opción de crafting, ¿no? En el invento Es que es raro, ¿no? Vale ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué haces, Cody? Tienes aquí un telicino que ha domesticado por cierto El nivel muy bajo Ah... Me lo voy a llevar, ¿eh? Me lo voy a llevar de paseo Vamos a ver qué hace Pegaba muy poquito también, es verdad, ¿eh? Este tío también es verdad que lo tiene una cosa Que pegaba una miseria No es un bicho... Por cierto, no sé dónde tengo mi base Te la tengo por allí, ¿verdad? Fua, estoy en Troya, ¿eh? Me tiene a Troya para buscar cristal Vale, me sigue bien Perfecto Esto sí que me viene bien matarlo Para el cheating Nunca está de más Aunque cemento tengo ya bastante Pero bueno, vamos a subir aquí a la cima A ver si encontramos cristal por ahí Esto es un... Un desto venenoso de las narices ¿Cuánto pega? Me estoy diciendo Pega de mí nada más, ¿eh? El Eterna Vale, hemos dormido Este está aguantando ¿Cuánta vida tiene este tío, colega? ¿Cuánta vida tiene el tiro este? Dios, ¿qué me estás contando? ¿Cómo puede ser que aguante tantísimo? Se lo va a cargar, ¿eh? Se va a cargar ese dilo basura A mi... A mi tericino Que acabo de domesticar Así de forma muy complicada Me ha costado la misma vida ¿Sabes? Voy a poner ahí Voy a morir, ¿eh? Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Es que la calor me mata, ¿eh? La calor me mata, tío Estoy en pelotas, ¿eh? Aquí hace una calor impresionante ¿Qué me estás contando? ¿Pero por qué? Me he quitado el casco ya Me he quitado el casco y todo, ¿eh? Siempre en pelotas No puedo ir con el equipo ¿Cuánta vida tiene ese dilo, tío? ¿Cuánta vida tiene que se va? Adiós, adiós No, 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 no Adiós Adiós, Peter Hasta mañana, para estar Es que yo no quiero ir por ahí Me estás forzando a ir por un sitio Que yo no quiero ir, tío Madre mía ¿Hay un camino para allá? Hay un camino, venga, va Dios El T-5 la está liando Vale, vamos para allá Espera, espera ¿Y eso de ahí qué es? Un T-cerato de color Muy extraño, tío ¿Echa burbujas si es de color rojo? Pues, no sé Esta gente todavía se sigue en peca De aquí no tengo forma de bajar, tío Bueno ¿Dónde se han metido? Están dentro de la cueva Están dentro de la cueva Aquí debajo hay una cueva Que de hecho lo enseñé en el vídeo De las cuevas, tío Pues lo va a machacar Va a morir mi T-5 No bajo, ¿eh? No bajo Derecho de baje Ayúdalo El T-5 ya está muerto ¿Ves? Está muerto Se lo ha cargado El tiro Elemental Poison 3 Eh 90 se ha cargado Mi T-5 Brutal ¿Esto qué es lo que es? Elemental Poison T-100 Toma Y toma Me llevo la gema Vale Seguimos buscando cristal Pues me la ha reventado, tío El T-5 Me la ha reventado No ha durado nada Ha durado 5 minutos Pero es que es así O sea, son cosas que pasan Vamos a hacerle A ver Para eso estaba también, ¿no? Lo que no encuentro es cristal Por ningún lado Que es lo que me está descolocando ¿Sabes? El T-5 A fin de cuentas Me da exactamente igual Porque tampoco es de nivel muy top Y tampoco he visto que tengo Unas estadísticas muy chulas, ¿no? De hecho, pegan más cualquiera De los que tengo, pero No nos ha costado nada Si de cuentas Lo hemos hecho en un momento Vale, ahí vemos raptores De todos los colores Vemos cosas extrañas Voy a bajar por aquí un momento Sigo todavía con la temperatura He hecho una basura Hecha mixtos Tengo aquí un raptor que echa fuego Y este raptor sé que me mola ¡No, no, 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 no! Lo he pensado He dicho, me va a desmontar Me va a desmontar Me ha desmontado Hemos palmado en 52, 90 y 92 52, 92 Vale, vamos para allá Le he liado, tíos No lo he pensado Que el raptor me iba a desmontar De hecho, me va a desmontar O sea, que era evidente Pero bueno 52, 92 Vamos para allá Ahora lo que me queda aquí Es una eco spreñada Y el Triceratos Vale, pues aquí estamos ya En la base de nuevo Con nuestro Triceratos ¿Vamos a hacer caña este? Mira, mira ¡Oh! Es un rayo Lo podemos dirigir Que es la gracia de esto Que disparas un rayo Lo puedes dirigir donde tú quieras No hace falta Que el tío esté cerca, ¿sabes? Mira, mira Ahí lo llevas Ahí lo llevas Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Oh! Ahí lo llevas Sí, señor Vale A ver Le damos aquí caña Vale Vale Muy bien Vamos Oye, ¿cuánto aguanta este? ¿Cuánta vida tiene esto? Vamos 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 Dios ¡Dios! Pero cómo aguanta tanto ¿Cuánta vida tiene? En serio Se está comiendo Van a hacer el Lecus Le queda nada al Lecus seguramente Estoy esperando al Lecus Porque van a hacer el Lecus Baby Y ya lo dejo ahí El Lecus, ¿sabes? Ahí creciendo Ya está Aunque no tengo nada Pero bueno Por lo menos Aunque no tenga imprint Pero por lo menos Lo tengo ya ahí ¿Sabes? Listo ¿Cuánta vida tiene este bicho? En serio Me está aguantando Una cosa indecible Mira, ahora se gira para otro lado Que troll es Aquí le puedo seguir dando Vale Le damos unos cuantos toques aquí ¡Hombre! ¡Menos mal! ¡Por fin! ¡Uh! Vale Farneamos esto Farneamos esto Una cosa que se ha descubierto Fijaos ahora Este tío tiene una sorpresa Cuando es escondida Y miren, miren el agua Miren el agua como es ¡Uh! ¡Uh! Es una balsa, tío El Triceratops es una malita balsa Ya sé con qué voy a hacer mi mudanza ¡Qué brutal! Vale, ¿cómo vas tú? A este le quedan 12 minutos para parir Voy a esperar a que nazca, ¿vale? Lo que vamos a hacer Voy a esperar ahora aquí tranquilamente Vamos a esperar a que nazca Pillamos el potro Si sale, claro El potro Y ahora lo vemos Y... Sacamos el IQ Básicamente lo dejamos aquí Y vamos a ir a recuperar nuestro otro IQ Con el Triceratops, ¿vale? Estaba en 52-92 Con lo cual estamos bastante lejillos de ahí O sea, lo tenemos allí al fondo a la derecha Nos queda todavía bastante paseo Pues nada, esperamos este IQ Y cuando nazca Nos vamos a por el otro Vale, ¿cuánto le falta a esta? A esta le quedan 12 segundos Y ya nace el potro, ¿eh? 12 segunditos y tenemos el potro 8 Vamos Y... Eso no es el potro 3 Venga, vamos Ahí lo tenemos Mini EQs Sí, señor Ahí estamos Sí, señor Muy bien Le metemos ahí la comida entera Toda la comida Esperemos que aguante bien Le quitamos el Wondering Para que no se nos pire Ahí lo tenemos Vamos al servidito Vamos a farmear un momentito Con el Triceratops Vamos a farmear ahí unas cuantas Vallas y tal Lo bueno del Triceratops Es que no sabía yo esto Y ahora mira, fijaos Por ejemplo Esta que tengo aquí Llego aquí Salgo aquí Y mira, es una lancha ¿Sabes? Móvil Fijaos que me traslado para farmear Le falta un poco de daño Para farmear mejor las vallas Pero fijaos aquí En este grupo de aquí Además se recuperan muy deprisa De todas estas plantas, ¿eh? O sea, yo me voy Aquí aunque no lo penséis Esto antes estaba lleno de árboles Lo que pasa es que como antes Me he pasado con el Triceratops Pues me lo he cargado todo ¿Vale? Es así Vale, a ver Vamos Ahí estamos Fijaos A ver, voy a Estoy haciendo esto Más que nada por tener las vallas Para otro, ¿eh? O sea Que lo tenía Es que no tengo envase nada Tampoco me viene mal Porque estamos farmando narcóticos En cierto modo, así que De otro modo Esto que estamos haciendo Es rentable Vale Tengo aquí 400, 600 De esta alza la dejo a él Vale Tenemos list Tenemos suficientes Lo que voy a hacer es Nos vamos por aquí Nos metemos en el agua Vamos a mirar ese drope rojo No sé si lo puedo pillar todavía El drope rojo, ¿eh? De todas maneras Vamos a acercarnos ahora El potro tiene 400 vallas, ¿eh? No se muere Fijaos, ¿eh? Es que pena Para tratar Danos por el barguero Esto es como ir en un volador Directamente, ¿eh? Es brutal Uy, ese Esa more Dimantria Ese color Es raro, ¿no? ¿Has visto el color De esa dimantria, tíos? Bueno, 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 bueno Que salta y todo Vale Lo voy Me siento demasiado troleado Para seguir con mi vida Me he suicido ahora mismo Vamos Ostras, chaval Se ha ido el drop Justo cuando estábamos ahí ¿Esos son Dedicurus enano? Ah, no Esto es un Sabertu Escondido Ojo, bajo el suelo Muy guay Un Sabertu Bajo el suelo ¿Sabes? Brutal Vaya troleado Me he comido, ¿eh? Pero entera Ahí viene He roto hasta los Bueno, este triceraturo Es un problema, ¿eh? En un servidor con mucha gente Yo esto lo veo infumable Vale Vamos a dejarle este esto aquí Mira, ya se ha comido toda, ¿eh? Ya se la había comido toda el tío, ¿eh? Se la había comido toda, tío Es brutal Vale Y ha madurado Un 0,4 con 400 Vaya, si este se nos muere el potro El potro este come demasiado ¿Vale cómo va? Mira, mira Es que cada segundo pierde una ¿Por qué? ¿Por qué se está pudriendo una valla Por segundo y no está comiendo? Se sigue bajando, ¿ves? Dos, tres Ah, no, comen ¡Jua! El ratio de comida es totalmente absurdo A ver, tiene 108.000 de comida Por hambre no se va a morir, ¿vale? O sea, me voy a ir Si se muere, se murió ¿En serio, God? Pues sí, en serio Es que no voy a estar aquí parado Eternamente Hasta que este, ¿sabes? Le dejo estas vallas Y ahora Se busca la vida Vale, pues me piro Vamos a buscar el El otro Vamos a buscar nuestro amigo Que lo hemos perdido, tío Vamos a buscar nuestro amigo Que lo hemos perdido Hemos perdido el otro El otro Ecus Nuestra misión Así que tenemos que recuperarlo Y ahora no estamos con un bicho Que pegue 12.000 Así que hay que tener más cuidadito ¿Sabes? Este lo podemos perder fácil, de hecho Vamos por allá Y ahora tenemos que acordarnos el camino Aquí no tengo la marca puesta del mapa, ¿sabes? Aquí voy a ciegas por completo Así que a ver si encontramos ahora el camino de ir para allá Creo que subimos por aquí, creo Si no recuerdo mal El camino de vuelta va a ser fácil Solamente tendré que buscar donde no hay una sola piedra Donde no hay nada, ¿sabes? Es ese aura que a veces dejo, tío No sé por... Hay veces que le dejo puesta un aura No sé bien qué es Vamos ¿La habéis visto? Ese aura que dejo a veces Oye, 300 de cemento que tenía esta caseta Es muy bien Vale Aquí tenemos un... Voy a cargarme este estego A ver si por un casual tiene algo útil Mira, mira, mira Cómo dejamos todo pelado, ¿eh? Vale, es brutal Vale Nos cargamos este estego No, no Una tienda en Spice Glass Ok Esto se llama Justicia Vale, perfecto Míralo Eso es una... Es un Spice Glass Pero... Pero guapo Muy bien hecho Oye, pues ya está Me he ahorrado el cristal Ahora la operación se ha convertido en operación de rescate Vale Este ha caído también Muy bien Vale Ya sé por dónde voy O sea, tengo que buscar la cueva Y la cueva me ha servido de referencia Vale Vamos a buscar la cueva, va Voy a estar en la entrada de esta zona Que une con esta Vale Lo estamos dejando sin nada, ¿eh? Lo estamos dejando todo pelado, tío Vamos a ver si lo encontramos Puede ser un episodio fail Perfectamente ahora mismo O sea, tal y como está Se está planteando Ahora mismo tiene más pinta de fail Que de otra cosa Vale Esta es la entrada de la cueva Ahí tenemos un T-Rex Tech de esos chungos De los que me matan, ¿vale? Este me mata, este T-Rex, ¿eh? Este, de hecho, me mata de nada Este me mata, me revienta Me revienta, me revienta Me revienta de dos hostias, ¿eh? Se ha caído, ¿verdad? Vale No puedo pelear con este T-Rex, ¿eh? Ni de coño, vamos Dieciocho mil de vida Que me ha quitado un mordisco Me engancha dos, tres mordiscos Y al suelo Vale Ahora, ¿qué hago? No sé dónde tengo No sé dónde tengo el Es que no sé dónde está, tío Es que creo que he perdido el EQ Creo que he perdido el EQ Creo que he perdido el EQ Si tuviese el indicador en el mapa Sí que lo he encontrado Pero sin el indicador, tío No tengo ni dónde estoy A ver, el Spyglass este no me da coordenadas, ¿no? No hace la trampa del otro, ¿verdad? No, aparte este es... O sea Este hay que abrirlo, ¿sabes? El otro ya es la leche Que lo puedes usar, está cerrado Vale, vamos a pasar por aquí Vamos a pillar por aquí Vamos a ver si por aquí Encontramos otro camino distinto Y tenemos una solución distinta Ahora mismo estoy perdido Vale, la cosa ahora es la siguiente ¿Dónde estará nuestro EQ, tío? Creo que pasamos por aquí, ¿no? Pasamos por aquí y salta Mira, ahí está Ahí está el EQ Ahora se ha activado el EQ Y ya se está defendiendo Ya está, ya está Con eso ya se defiende Ahí estamos Le estoy dando caño yo también Perfecto Ya está salvo, ¿eh? Le hemos salvado al EQ Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está salvado al EQ Salvado al EQ Además, bien de vida Con lo cual, sin problema Pillan bien Bueno, pues Lo hemos recuperado Yo pensaba que lo mío Hemos perdido todo Ahí estamos Me subo Y listo Vale Así que me tuve a andar Mira el tercer atos este ¿Qué es lo que quería ver? El tercer atos de aquí Que me haya llamado la atención Este es el elemental este, ¿no? Poison Este es el elemental poison Este yo creo que es el que puede estar muy roto, ¿no? A ver Este es un nivel 100 Oye, ¿por qué le pasa? ¿Qué le ha pasado a este? ¿Por qué se está pegando? Un Direwolf, tío Un Direwolf Me lo solo carga Que se lo carga el Direwolf Este ¿Cuánto Torpor tiene este tío? Vale, ya está huyendo Ya tiene Torpor Ya que domesticó el Direwolf este ¿Quién lo domesticó? Vale, le ha sacado Y si se lo ha dado extra, tío No me he dado cuenta Vale, tiene una coce extra Pero le hemos domesticado un Direwolf Y me sirve bien para verlo, ¿vale? Vale A ver ¿Dónde vas? Ah, vale, se va con el otro Vale, este está super sopa Le pegamos así Le metemos la Prime Y listo Supongo que este comerá Prime normal, ¿no? A ver Vale, Eternal Prime Alpha Prime Cooked Prime Meat Eternal Prime Eternal Prime Eternal Prime Ok No es lo que yo pensaba Eternal Prime Eternal Prime o Alpha Meat No tengo nada de eso, ¿verdad? No Esto no se lo come Cooked Prime Ah, Cooked Prime 1114 Ah, ahí está Ahí la tienes A comer ¿Te la come? Vale Yo creo que se come la Prime La madre que lo parió Adiós Adiós, se lo carga Buah La madre que lo Espérate, espérate Voy a hacer una cosa Vamos a quitarle Vamos a darle esto Vamos a darle esto Y lo que voy a hacer ahora Vamos a ver Taming Potion Remove all food Ahora sí come, ¿no? A ver ¿Comes ahora? Ahora sí come Ok, se la está comiendo, ¿eh? Este tío no come así Bueno, no come así Tiene la comida vacía, tío ¿Por qué no come? 147, 49 Creo que come solamente La Prime cocinada, ¿eh? Vale Sigue comiendo todavía este Vuelvo otra vez con el coleguita ¿Cuánta Prime le queda? Le quedan 69 Primes Total 69 Ya en principio Se debería estar casi domesticado Lo que pasa es que Bueno, el nivel de efectividad Va a ser una basura muy grande, ¿vale? Esto va a ser 35% de efectividad Va a ganar 65 niveles Y sigue bajando Lo estamos domesticando súper mal Y le digo, bueno, pues qué basura Es lo que hay, ¿no? No tenemos otra cosa Mientras este se sigue domesticando Vamos a comprobar aquí una cueva que he visto Ahora me queda todo el viaje de vuelta Porque a ver si por un casual Encontramos aquí Cristal O esto nos lleva a una zona andalla cristal Tío, es que estoy desesperado Aunque no me urge ya Porque ya tenemos un Spice Glass Pero me gustaría Y volver a casa con cristal Porque es el objetivo que nos propusimos, ¿sabes? La verdad es que me molesta mucho ese pasillo en Valguero Está muy guapo También es verdad que es un fastidio Porque si vas con un animal grande Por aquí no puedes pasar Pero bueno Que la verdad es que no estamos Oye, por cierto, ¿dónde me lleva este? Esto creo que me lleva abajo del todo, ¿verdad? Esto me lleva a Troya Esto creo que era un camino Que estaba comunicado con un castillo o algo así ¿Puede ser? Creo que sí, ¿eh? No estoy seguro Me suena un montón Es que hay varios de estos iguales en Valguero Y algunos Ha habido alguno que otro que está comunicado directamente con un castillo No lo sé seguro si es este Pero me recuerda muchísimo a ese O eso o vamos para Verration Vale, nos ha bajado el pantano directamente Ok Pues nada Estamos en el pantano Muy bien ¿El sitio ideal para palmar? Vale ¿Hay algo? ¿Me puedo poner armadura aunque sea la de cuero? ¿Podré? ¿Podréme la de cuero aunque sea un poquito? Para tener un poquito de armadura El de las de desierto me la he reventado entera, ¿eh? O sea, el de desierto no tengo Nada, ¿no? No, no tiene nada Vale, pues subimos de nuevo No voy a quedarme aquí O sea, tengo el Dairy Wolf ahí arriba Y aquí sé que no 15 skins de Sarcosuchus Me han dado por la cara, ¿eh? Yo no he hecho nada Y me han dado 15 skins de Sarcosuchus O sea, saber que ha matado o qué Jejeje Este es brutal Vale, vamos a subir por aquí Ya tiene que estar domesticado el Dairy Wolf De todas maneras Ya tiene que estar domesticado el Dairy Wolf En principio Ahora la cosa es la vuelta Con el Triceratops Con el Dairy Wolf Y con toda la pandilla Hasta allá Y encima me vuelvo a sin cristal Que es lo peor ¿Sabes? Porque si volviese con el cristal Todavía estaría contento Pero bueno Me vuelvo con un Spike Glass Que el cristal era para el Spike Glass Me vuelvo con un Spike Glass No es el Apsom Pero es el del Eterna Que la verdad es que se parece muchísimo Te da coordenadas Te da todo Y te dice también la comida Que funciona Así que genial De hecho Este es compatible 100% El otro no sé si es compatible por completo El Apsom todavía no lo he probado A lo mejor no es compatible Pero bueno, nunca se sabe Vale, a ver Subimos subiendo Y ahora en teoría Tendremos que estar casi ya Exactamente Estamos aquí Vamos a ver ahora Ahora la cosa es ¿Se ha domesticado el Dark Wolf o no? Se ha domesticado el Dark Wolf Muy bien Dark Wolf Muy bien Elemental Dark Wolf Poison Este va a ser una basurilla Yo creo Pero bueno A ver 260 Vale Vale Que bien Que de parámetros Danos Nos da hasta Las mutaciones que tiene Y todo Que pasada Vale Voy a probar una cosa Vamos a ir con este Quitamos esto Le hago un foro aquí a los colegas Esto Y vamos a comprobarlo A ver que tal Yo creo que este Este es más debiluchillo Que el Triceratops ¿No? Yo creo que sí Vale, vamos a comprobarlo ahora Creo que sería casi más cómodo Con el Triceratops Porque el Triceratops Va a limpiar Toda esta zona de escombro ¿Sabes? Aunque bueno Realmente la limpia Llevándolo en follow Jejeje Es la bomba el Triceratops Tío Es la bomba Esto está súper Esto es muy raro Mira, mira Todo Demolition man Se llaman, tío Mira, mira ¿Cómo había roto? ¿Cuánto pegamos? 2.900 solo No ha pegado mucho Y ahora nos toca Bueno, nos toca pasar por aquella zona En verdad por aquí Esta zona ya es más tranquilita ¿No? Suele ser más tranquila Vamos A ver si tenemos suerte Y llegamos a casa Sin perder el Triceratops Que está casi perdido Lo que pasa Que una vez que lleguemos a casa No sé No sé cómo lo voy a curar No sé si tendremos Quizás domestiquemos un En el próximo episodio Quizás domestiquemos un Geanodon Para curar los dinos Cuando se hundiera Un Geanodon de mod Que seguramente habrá Para cuando tengamos Que curar los dinos Lo podamos curar bien Y tío Si no es que los vamos a perder Constantemente Pican aquí un montón, eh Los salvajes pegan un montón Y eso es que estamos Con los salvajes normales ¿Sabes? Vamos Ahí estamos Ahora la cosa es Aquí termina un Ankylo Espérate Estos son morados Ankylosaurus Es un Ankylo normal Solamente que este es el color del mod Bueno, lo normal Nos ha dado un montón de cosas TLC Evolutium ¿Qué es eso? Vale Un problema Tengo un T-Rex Un segundo Se ha caído, eh Se ha caído Se ha caído Se ha caído Se ha caído el T-Rex Está aquí Un millón ochocientos mil Se viene detrás De torpos Vámonos por aquí Alejámonos ahora mismo De ese tío Que nos mata Seis millones de torpos Un millón ochocientos mil De vida Ok No es nuestro objetivo No viene para acá, ¿verdad? No, no viene para acá Intentad no caeros, tíos Intentad no caeros Intentad no caeros Intentad no caeros ¿Dónde va el Dark Wolf, tío? A donde el Rex Adiós, Dark Wolf Soy a donde el Rex, tío El Dark Wolf Brutal Vale, realmente nosotros Podemos bajar por aquí De un salto Pero bueno Es que el Dark Wolf Ha liado Va, está donde el Rex Ah, no, no Huele, huele, huele ¿Cómo se ha hecho Para subir por ahí? No, no El Tricerato, el Tricerato ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sube, 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 sube Sube, sube De milagro Vale, a destiempo El pobre Ha pegado el Rayaco A destiempo Voy a bajar por ahí Voy a saltar poquito a poco Vamos a ver Que Dekus aguante la hostia Tío ¿Por qué no me fío un pelo? Y ya llegamos a la playa Es que estamos cobrando demasiado A ver, vamos Ahora sí Ya está Por aquí podemos bajar ya Vamos Ahí Y listo Pues la verdad es que No nos ha salido Un episodio muy interesante Para nosotros En el sentido de evolución No hemos mejorado nada O sea, me he vuelto Fui por Cristal He vuelto con Underworld Que tampoco es que sea Un nivel muy alto Pero llevo muerto tres veces La verdad es que me he llevado Palizas por un tubo Pero bueno, es lo que hay El otro sigue tirando los rayos De vez en cuando Así en plan random ¿Sabes? El otro ve que me están pegando Y dice Bueno, pues tiro el rayo Para aparentar que esté haciendo algo ¿Y esta tortuga? Viene para acá, eh Supongo que no me irá a pegar Yo no le voy a pegar Porque es que me mató el Triceratos Si no le daba, eh Vale, pasamos por aquí No le quiero dar Porque es que me carga el Triceratos, tío Me lo cargo seguro ¿Pasas? Están atascados Vamos ¿Puedes pasar por ahí? Ahí estamos Ahí he visto un dodo un poco extraño Ahí en la playa Este dodo Está dando dos mil de vida Vale, nada Y miro al drop ¿Me dirá lo que hay? No me dicen lo que hay Vale Vale, a ver A ver si me da tiempo A pillar este drop A ver si tiene algo interesante Para nosotros El narcótico nada más O demás es basura Y seguimos ¿Cómo vamos? O sea, están los dos ahí Bueno, por lo menos estamos llegando a casa Quieras que no Empezó el bien de su día fatal Porque pudimos perderlos todos Realmente pudimos perder Tanto el Triceratos Como el Direwolf Como todo Con lo cual mal pintaba Ahora la cosa es que por lo menos En lugar de mal Pues pinta Le hemos salvado ¿No? Eh No hemos perdido nada Quieras que no Es un avance Pero Esperaba Esperaba que no sale Mira, ahí tenemos una subida más fácil Tío Lo acabo de ver ahora Tenemos ahí otra subida Vale, no la había visto La casa sigue siendo la misma No la hemos mejorado nada Pero es que Hemos cobrado por todos lados Tiene el vídeo de hoy O sea, no No ha habido mucho más que hacer La verdad Este es rápido en el agua ¿Qué va? Este va a ser rápido en el agua El Direwolf tampoco lo es El otro sí Vale Bueno, el potrillo por lo menos sigue vivo Cosa que es un avance No está mal Eh Ya no tiene comida Fijaos, le sigue bajando la comida No le va a hacer falta realmente comida Este tío Este tío se va a domesticar Solo sin nada Yo creo De todas maneras Quiere pegarse un paseo conmigo Vamos a darle esto Para que tengan imprint Ahí vamos Venga Eh Venga para Kalecus A ver si salta ya Vamos Eh, tengo un nivelito más Ahora Un 2% de imprint Muy bien Esto sin la nani Imposible, eh En 9 minutos otra vez Oye Tiene que salirse esta gente de ahí Vamos a sacar estos Estos dos de aquí Y el Direwolf Ahí Listo Esto ya está hecho Pues te lo vamos a ir dejando aquí en el episodio de hoy No hemos hecho gran cosa Pero es que no hemos podido hacer nada más Eh Hemos palomado muchas veces No hemos encontrado cristal Hemos conseguido el spyglass Que es el objetivo prioritario Tenemos un baby EQs Que la verdad es que tampoco está mal Y bueno Hemos conseguido todo Y aunque me ha reventado el equipo Por lo menos tenemos armadura nueva Y tenemos ropita nueva Aunque ahí viene Al lado del pantano hace una calor Que Es casi imposible ponérsela ¿No? Pero bueno Por lo menos lo hemos conseguido Estamos un poquito mejor equipados Que es lo que hay Oye por cierto De pantalones no tengo ninguno De pantalones no tengo ninguno ¿Y tú tienes alguno? No Yo he visto que antes el EQs tenía alguno ¿Puede ser? No pero Sí Sé que tengo unos flak Vale Mira ves Esto sí que lo tiene el EQs Así que Me siento mejor así Pues te lo vamos a ir dejando aquí Lo he dicho Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo tío Sus un saludo Y hasta la próxima Por cierto tío Recordad que podéis apoyar el canal De una forma distinta De forma gratuita Usando el código decode Con doces al final Para apoyar el canal En las compras que hagáis En Fortnite Y las compras que hagáis En la Epic Store Y recordad Usando el código decode A vosotros no os cuesta nada Encima estáis apoyando al canal Y si queréis que os nombre Me pasáis por Discord Por Twitter Una captura de la compra Y os nombraré en el siguiente vídeo ¿Vale? Un saludo tíos Y gracias por vuestro apoyo Hasta la próxima